Bueno, hoy el caso que nos ocupa demuestra una vez más que los pueblos no terminan de construirse. O sea, los pueblos, al igual que los seres humanos, estamos en un proceso permanente de construcción. Y digo esto porque esta regional Sibau Sur la autorizó el presidente Danilo Medina exactamente llegando en agosto del 12. Y recuerden ustedes que tuvimos el primer director que fue el general de la Cruz Martínez, un hombre que llenó abonado de cariño, que en gloria debe estar, porque fue una persona que se dedicó en cuerpo y alma. Y recuerdo que cuando luchamos junto a la Cámara de Comercio y toda la Fuerza Viva de Monseñor Nohuel para que tuviéramos una elevación de categoría, yo le decía a los amigos, que alguna gente decían, y un general para qué, yo le decía, no, no, no importa que venga un coronel o venga un general. Lo que sí importa para nosotros, que en el orgullo de ser de Monseñor Nohuel, no es lo mismo ser de una, o sea, la dirección es lo mayor. Por lo consiguiente, fuimos convertidos en una dirección regional, donde Cotuí, Villa Altagracia pertenecen a nosotros. Y eso es tan grande que nada más tenemos que preguntárselo a la gente de La Vega, que La Vega inicialmente quedó dependiendo de nosotros, pero ellos prefirieron mejor irse para Santiago y depender de Santiago y no de nosotros, porque ellos también son comparones, pero ahí le ganamos por mucho la partida a ellos, a pesar de que no estamos en competencia con ninguna ciudad. Y entonces después, recuerda, director, cuando usted vino aquí, que nos reunimos, como bien dijo el doctor Nelson Pimentel, a quien aprovecho para saludar, de la reunión que eso tuvimos. Y creo que esto que se está inaugurando hoy no se puede medir por el tamaño que tiene. Hay que medirlo por lo que eso representa. Sencillamente, señores, y no le voy a quitar el discurso al señor director, que es el protagonista general de esta actividad, eso le ahorra a Monseñor Nohuel tiempo, dinero y ante todo unas dificultades que le crea en momentos difíciles a los familiares cuando fallece una persona en accidente, por la razón que sea, que hay que mandarlo a Santo Domingo, a Santiago. No teníamos el vehículo para moverlo, no teníamos la unidad. Y eso hoy aquí en Bonao representa una solución a un problema. Además, nos da el toque de ciudad, nos pone como pueblo. Porque yo le digo a usted una cosa. Siento que el número de pesimistas en Monseñor Nohuel ha bajado y el número de optimistas ha aumentado. Siempre va a haber gente de toda la ideología, de toda la creencia, que siempre tienen un nivel de pesimismo alto. Yo siento que sin importar del partido que seamos y de la religión que profesemos, el optimismo en Monseñor Nohuel está subiendo. Porque es que reconocemos que hoy no tenemos la provincia de unos años atrás. Hoy somos más pueblo, hoy somos más competitivos, hoy somos más reconocidos. Y entonces yo quiero terminar esta palabra con dos cosas. Primero agradeciéndole a usted que ha cumplido al pie de la letra el pensamiento de, para mí, el mejor presidente que al día de hoy hemos tenido. De los 57 presidentes, pienso que el licenciado Danilo Medina saca nota suma cum laude por el interés que tiene en los temas que muchas veces son olvidados. Y pienso que usted, director, con esto dice que nos tiene bien pendientes porque esta es la primera, tengo entendido. Ya eso lo dirá usted. Y lo segundo, que no importa cómo pensemos. No importa cómo pensemos en Monseñor Nohuel. Pero el orgullo de ser de bonao tenemos que tenerlo aquí en la sien y echar para adelante que estamos avanzando. Buenas tardes para todos y que Dios nos dé larga vida y paz a todos nosotros.